Os he contado la historia de terror de los constructores que no sabían terminar edificios No es muy de terror hasta que te das cuenta de que tienes a los dos constructores del pueblo trabados Uno con una puñetera casa Esta casa Que bueno, poco a poco la está avanzando, ¿sabes? Pero tampoco te pienses tú que la avanza tan rápido Y es tapada ¿Vale? O sea Toma botones ¿Y ahora quieres hacer el puñeterísimo favor de ponerte a construir? ¿Por favor? Si es que es nivel 4, es la madre que la parió O sea, tendría que estar... Yo que sé Por cierto, Botania 3, la serie, el modpack, la otra serie Y he perdido la cuenta porque... Otra vez Porque me he puesto a grabar La cosa se ha quedado atascada de cojones He perdido los nervios He estado una hora esperando a que estos dos constructores terminen a hacer algo No sé si voy a tirar episodios a la basura o qué No sé si voy a aprovechar trozos o qué No lo sé Entonces, pues no sé en qué episodio estoy Así de guay, ¿sabes? O sea... Todo correcto Entonces... Como no sé si voy a tirar el episodio anterior o no, o qué Os cuento Resulta que el tendido de bajo voltaje No... O sea... La central hidroeléctrica está demasiado lejos Hay que traer un medio voltaje o alto voltaje Eso significa Que hay que hacer conectores Hay que hacer conectores De medio voltaje Y relays de medio voltaje ¿Vale? Y luego aparte habrá que comprarle... Habrá que comprarle al aldeano de arriba Cable de medio voltaje Porque sale más barato que esperar a tener todo el... Lo diré Todo el electrón que hay que fabricar para hacer eso ¿Sabes? O sea... Poca broma Entonces tenía yo por aquí un aldeano Que el capullo de él me compra madera Y me compra piedra Entonces le voy a timar un poco Para sacar unas esmeraldas Tú... Eres el elegido Dame cuatro diamantes ¿En serio? Lo dices en serio Muy bien ¡Muy bien! Vale, 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 vale Espérate un momento A ver Tú Mente del mal Ya te has desbloqueado Vale Entonces Ahora Le vendo el resto de la piedra Joder Madre mía Tengo que hacerme una... Ah, espérate Que encima Vale O sea, te has desbloqueado Lo que significa Que puedo coger Y decirte Toma Vale Entonces ¿Quién se ha muerto? Se ha muerto el minero O sea, se ha pegado una hostia Como un campanario O le ha salido un bicho Y la ha matado Lo que sea más fácil Probablemente lo del bicho Entonces ¿Dónde estás? Tinkerer Restawner ¿Por qué Tinkerer está vacío? ¿Qué demonios? ¿Y dónde está el electricista? ¿Es porque está ahí abajo Y está fuera de distancia? Oh Porque se ha caído ¡Bien! Madre mía Madre mía A ver Tú estás por aquí Vale Y tú me vendes estas cosas ¡Hombre! Pues sinceramente Proyección en proyectil estrés Un bricking Y thorns Esto le viene muy bien A mi equipo De seguridad ¿Sabes? Ala Quédate con eso Entonces Por aquí arriba Por aquí arriba Hay alguien Que estaba talando árboles Y que se ha caído ¿Por qué se ha caído? Porque es inútil Ha calculado mal un salto O le ha empujado a alguien O vete tú a saber Sí, justo Justo Alguien estaba talando un árbol Aquí arriba Y ha hecho Voy a dar un paso atrás A admirar mi obra Y ha hecho cataclock Ay, Dios mío Ay, Dios mío Entonces Cabaña de leñador Es esta Rellamar al trabajador Tú que tienes Tú eres nivel 4 Tú no eres el El leñador El leñador Que se ha matado Entonces es el de aquí Es el de aquí Recal worker Nivel 0 Vale Toma un hacha Y por Dios Que te dure Shepard Solo tienes lana, tío No te voy a comprar lana Va contra mi religión Gastar dinero En tonterías ¿Qué hacéis todos aquí? ¿Me ibais a dar Una fiesta sorpresa? ¿Alguien me iba a regalar Algo que no tenía? Dame una de estas Anda Armorer Hombre Pues ¿Qué quieres que te diga? Granjero Vale Fletcher ¿Pero de qué arco das? Uno de power 1 Es que power 1 13 Lo siento Pero eres un fenicio La madre que te parió Entonces Vosotros dos ¿A qué os dedicáis? Vale Entonces Dejo esto por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Cable de medio voltaje Tengo seis de estos ¿Esto con qué se fabrica? Con hilo de medio voltaje Y esto se fabrica Con el estrum Que se fabrica Con tijeras Y placas del estrum Me cago en mi puta calavera Yo tenía un aldeano De estos Que a lo mejor Se ha matado Por lo que estoy viendo Que me vendía cosas Y Hablando de viajes en el tiempo Está Infi preguntándome ¿Está el server hecho? No digo funcional Sino hecho ¿Hay una carpeta Llamada minicoloris Decoration En él por casualidad? Tendría que mirarlo ¿Vale? O sea Algo me dice Que me suena Eso Sí Espérate No hay manera De invertir esto ¿No? Hay manera De convertir esto En un transformador De bajo voltaje A medio voltaje Que me va a hacer falta Me cago en la leche Espérate un momento Entonces Lo del cable De medio voltaje Va a ser un drama Fíjate lo que te digo Va a ser un puto drama Porque hay que hacer El estrum Para parar un tren Entonces ¿Dónde están los guardias? Por ahí va uno Vale Vente para acá Oye Inventario Cógete una de estas Vale Entonces El otro guardia Vete tú A saber Dónde está Pero creo que sería Medio fácil Solo tengo que traerme A todos Aquí al ayuntamiento ¿Vale? Entonces Hago algo Como ¡Zasca! Toma una de estas Hala Ya están equipados Los tres con armadura Y dos de ellos Con espinas Que parece que no Pero Es un plus Y es necesario Vale Por un casual Ha montado aquí Oro Y esas cosas Vale Hierro Cobre Níquel Aquí dentro Plata Como que no ¿No? Vale Pues aquí hay oro Y aquí hay plata Y me va a hacer falta De esto Y de esto ¿Vale? Entonces Yo cuando mezclo esto Con esto Hace este material Y esto lo he hecho ahora A arder En los hornos estos Y Que tengo aquí En el taller Y me darán Ahí va Dios santo bendito Todavía no tengo en marcha El servidor Pero tengo que ponerlo en marcha Porque este lag ya es Vamos Esto ya es horroroso Me darán 12 de estos Que puedo agarrar Y decir 12 placas ¿Vale? Y ahora con esas placas Y unas tijeras Esto con esto Takata 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 Entonces Este hilo Puedo ir Espérate Usos de este Dámelo todo papi Entonces Otros dos Dos de estos Martillazo Lo corto Lo corto Con tijeras Vale 22 Ya veis por donde va el tema ¿No? Entonces Hace falta un transformador Para subirle un transformador Para bajarlo Y luego el tendido Este de las narices Con lo cual Me tengo que ir ahora A ¿Está amaneciendo? Está amaneciendo Tal vez Me tengo que ir Hasta la central De energía ¿Vale? Tengo que montar El primer transformador Y luego tengo que ir Cambiando todo el tendido De bajo voltaje A medio voltaje Y por supuesto Nunca nos aburrimos Por esta zona ¿Sabes? O sea El tema de la dificultad Local se está yendo Un poco de madre Trapa que la espada Un día de estos Voy a volver a desenfundar Katanas Y me voy a liar aquí Vamos A palos Entonces este tendido Luego cuando tenga un rato Tengo que hacer El cable de acero Y hacer un skyhook Porque intuyo Que para viajar por aquí Va a ser como más rápido ¿Sabes? Lo suyo sería Porque sé que este transformador Se puede plantar aquí ¿Vale? Entonces Corto este cable Este lo engancho Aquí ¿Vale? Vale Y ahora Este le tengo que desmontar Y sustituir por Relais De medio voltaje ¿Vale? Lo que significa Quito este Quito este Uy Pues no Me cago en la leche Me voy a tener que subir A los cables estos En serio Vale Relais Relais de medio voltaje Cable de medio voltaje Aquí Vale Entonces Esto empieza a ser ridículo ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? Vale Vale Entonces Suelto este Meto este Meto este Engancho cable Mierda Mierda puta Espérate Ay Por Dios Los que no sepáis Que estoy haciendo El mana blaster Tiene un poco de Tiene un poco de knockback Cuando disparas ¿Vale? Con lo cual Estoy haciendo rocket jumping Para subirme allí Literalmente Ay Que me caigo Estoy aquí ¿Quién era el que hizo Una película así Como que era De operario De la red eléctrica Travolta Tal vez De estas pelis Que dices Pero como has caído Tan bajo Chaval Vale Entonces Este de aquí Que fue el experimento Nos lo podemos llevar Ah muy bien Espérate Vale Otro para aquí Otro para aquí Engancho el cable Me vengo para acá Un trabajo entretenido A la altura De De hacer la trampa De guardianes Otro para acá Otro para acá Lo peor de todo Es que estoy haciendo Un tendido De medio voltaje Y todavía no sé Si va a ser Lo bastante bueno Como para que llegue La corriente ¿Sabes? A lo mejor Me planto en base Y resulta que tiene que ser Un tendido De alto voltaje Y tengo que volver A desmontarlo Todo otra vez Siguiente Cable de alta tensión Ay Dios Santo bendito Esto para hacer Un tendido eléctrico O sea Imaginaos Que hay que hacer Una puta red eléctrica A lo grande O sea Lo estoy haciendo Porque me ha retado Infi Que si no O sea Quejas al maestro armero Vale Y hasta aquí Me ha llegado El hilo de Electrum Creo que voy a ir a por más Y aparte Se me están quejando De que necesitan Alfombra gris Hola Cora que estaba Construyendo El taller O sea El almacén Que luego será un taller O que cojones Estaba Ah porque igual Le falta toda la alfombra De arriba Tal vez Buah Ya verás tú Ahora Espérate Entonces Tenemos tinte gris Tenemos Tinker No sé qué No sé cuánto Sheper Solo hay un Sheper En serio Solo hay un Sheper Lana gris Lana gris ¿Dónde estás? ¿No hay lana gris Ahora o qué cojones? Pues no hay lana gris Con la tontería ¿Sabes? Entonces Vale Entonces Vamos a venir por aquí Vamos a recoger Lo que tengamos Por aquí ya he hecho Vale Nueve Ok Sois una panda cabrones Que lo sepáis Así De buen rollo Y esto ¿Cómo se llamaba la pava? Varios No sé qué No es cuánto No Es la otra La del otro edificio Que tú necesitas Que haya Alfombras grises En este Vale Entonces Trata el trabajador Inventario Toma de estas A la beta Montar alfombras Necesitas 27 O sea que vas a necesitar Otras 18 O sea que Va a hacer falta De esto Vale Entonces Va a hacer falta De esto Este con este No sé qué Necesita 12 botones Joder ¿Quieres 12 botones? 12 botones Espérate Te vas a hartar A ver Vente Vente aquí Para base Que vas a fliparlo Inventario Toma alfombras Toma botones Hala Ponme otra excusa Buenas ¿Tú qué vendías? ¿Qué escos de hierro? Es que no sé Voy a poner Espera 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 No te tires No te tires Espera No te tires Hala Dame Y venga Desbloquea A los demás A ver Que más me puedes vender Joder Que puta mierda Colega En serio Te he dado 6 esmeraldas Para esto Es que te tiraba Por el terraplén Para abajo ¡Hombre! Apañado Y prácticamente Me ha devuelto Las flechas Que gasté Vale Voy a dejar un poco De hacer el tonto ¿De acuerdo? Se supone Que el El Electrum Que dejé haciendo Ya debería haber salido La Cora Se está quejando De 15 Alfombras grises Espera un momento Vale Tengo aquí Para coger esto Lo tengo ¿Qué cojones? Espérate Alguien le ha dado por saltar ahí Y se lo ha cargado Vale Entonces Esto ha generado algo Ha generado una puta mierda Pero bueno De esta Con ¿Con qué era? ¿Con qué era? Espérate Con esto Vale Y luego esta Con esta Vale Y luego ¿Qué? 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 Con esta Y digo yo Vale Ahora te iba a decir yo Y no puede ser Trae esta para acá Esto lo ponemos por aquí Vale Plata Y oro ¿Sólo hay esta plata Y este oro? ¿En serio? Pues te pinta de que sí Vale Entonces ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto con esto Qué puto asco La madre me parió Tú me sobras ¿Qué más me sobras? Tú Vale ¿Y por aquí hay Oro? ¿O hay plata? ¿O hay algo de esto? No Pues venga Martillo Oro Con esto Tanto Y esto Para los hornos Ay Dios mío 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 Tira para dentro Plata Plata Joder Estamos un poco Por no decir muy en la mierda O sea Jamás pensé que llegaría Que llegaría a decirlo Pero Me cago en el puñetero mod Este A ver un momentín Martillo En cualquier momento Se me termina A romper el martillo Esa es otra Para acá Usos de esto Ras Entonces Este que era De bajo voltaje Y este De bajo voltaje Vale Me había quedado ahí adelante Ay por favor Entonces No si está claro Que Un proyecto así De una Un Oiga Una línea de distribución De energía Esto no es una tontería De Sabes De Lo hace Un Un solo jugador En En 10 minutos No 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 Ojito O sea Como tengas el generador Un poco lejos A lo mejor Flipas Vale Entonces Otro relay De estos Meto aquí el cable Y en teoría Me hace falta 8 lingotes De electrón más O sea Necesito que me salga oro Para hacer el transformador Para poder bajarlo De medio voltaje A bajo voltaje Y almacenarlo O Hacer la pila De medio voltaje Que sinceramente No tengo claro Que opción Es peor Vale Una de oro Ha caído aquí Que locurón ¿Sabes? O sea Lo dejo por aquí ¿Vale? Venga Like favorito Suscribíos Y muchas cosas Hasta luego Hasta luego Hasta luego